Hola, yo soy Adriana y formo parte del EMDUC, Luz en Movimiento de Unidad. Continúo con la serie de videos que tienen como objetivo dar a conocer la gran variedad de maestros que están en servicio y que nos pueden ayudar en nuestro camino espiritual. El objetivo es que a través de conocer sus historias, ustedes les tengan confianza y les puedan pedir ayuda. Estos maestros provienen de diferentes partes del mundo y promueven como única religión el amor. En esta ocasión, les voy a hablar de la disciplina del Kriya Yoga. El Kriya Yoga consiste en una serie de técnicas avanzadas de meditación, cuya práctica constante lleva a la unión con Dios y a la liberación del alma de cualquier tipo de esclavitud. Esta disciplina estuvo olvidada en la época oscura del Kriya Yoga y fue recuperada por Mahavatar Babaji. Al respecto de esta disciplina, el libro Autobiografía del Yogi nos dice lo siguiente. Tomadas en conjunto como un sistema completo, dichas técnicas brindan al practicante la posibilidad de obtener los beneficios más elevados y alcanzar el objetivo divino de la antigua ciencia del yoga. El gurú, la Kriya Mahasaya, fue el primero que dio abiertamente esta disciplina. Posteriormente, su discípulo, Swami Sri Yukteswar, recibió indicación de Babaji para preparar a Yogananda con la finalidad de enviarlo al occidente y enseñar esta disciplina a las demás personas. Esta técnica, cuando se realiza de manera correcta, hace que la actividad normal del corazón, del cerebro y de los pulmones se vaya ralentizando o se haga más lenta y de esta forma se logra un estado de mucha calma o de una calma muy profunda. En esa calma, se llega a un estado de conciencia en el cual el practicante puede ir armonizando un poco más con su alma y también con Dios. Se cuenta que cuando estaba en su época de discípulo, el gurú, la Kriya Mahasaya, él le decía mucho a su maestro que él estaba dispuesto a abandonar todo, abandonar su vida, abandonar sus obligaciones, contando a seguirlo a donde él se encontraba. Y en ese sentido, Mahabatar Babaji le dijo lo siguiente. Un objetivo profundo suyace en el hecho de que no me encontrarás hasta que no fueras ya un hombre casado con modestas responsabilidades laborales. Y debes dejar de lado la idea de unirte a nuestro grupo secreto en los Himalayas, ya que tu vida reside en los centros llenos de actividad, sirviendo como ejemplo de un hombre de familia. Lo bueno de que siguió esta indicación es que pudo extenderse la disciplina del Kriya Yoga y se ha difundido en muchas partes del mundo. Los invito a que nos sigan en nuestras transmisiones en vivo cada sábado a las 7 de la noche o a la Ciudad de México en la página de Mensajes del Corazón a través de Facebook. También los invito a que revisen nuestra página de internet www.lemdu.info, donde podrán encontrar las diversas cápsulas de videos y escritos de mis demás compañeros, así como aportaciones de algunos que no han conocido las transmisiones en vivo. También les hago la invitación a que nos ayuden y nos puedan colaborar en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Patreon, haciendo una denuncia económica para que de esta forma nosotros concretar mayores proyectos y acercarnos a ustedes y ayudarlos de esta forma en su camino espiritual. Yo me despido, mi nombre es Adriana y nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós. Adiós. Adiós.